Podría escribir una canción diciendo quién soy y lo que viví Pero prefiero el futuro mirar, soñar donde quiero llegar Quedarme con los recuerdos que fueron listos en el corazón Ojalá en mi ventana alguna mañana entre una canción Que me acalen en mi vida mil melodías Que sin pedir permiso entre con alegría Es igual que la vida se lo va día a día sin saber qué va a pasar Te prometo a mis hijos que voy a seguir Luchando y redando hasta el fin Mientras se te despide, este padre de ley Cantando va a seguir Cuando llegue el día de ser abuelo, voy a jugar con mi lleno Como jugué con un peor de dos Yendo el centro de televisión Nadie se tiene que esperar Mi destino te lo tiene Le pido me proteger Si un te quiero Si un te quiero Yendo el día de ser abuelo, voy a jugar con mi lleno Yendo el día de ser abuelo, voy a jugar con mi lleno Yendo el día de ser abuelo, voy a jugar con mi lleno Yendo el centro de televisión Yendo el día de ser abuelo, voy a jugar con mi lleno Yendo el día de ser abuelo, voy a jugar con mi lleno Yendo el día de ser abuelo, voy a jugar con mi lleno Yendo el día de ser abuelo, voy a jugar con mi lleno Yendo el día de ser abuelo, voy a jugar con mi lleno Yendo el día de ser abuelo, voy a jugar con mi lleno Yendo el día de ser abuelo, voy a jugar con mi lleno Gracias.